Pero el señor es ganador de un Oscar. ¿No cantó, Jorge, arriba del escenario, el tema, candidato, que después fue ganador? Lo cantó Antonio Banderas con Santana, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, no se equivocan. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. ¿Sufriste cuando la interpretación de Banderas con...? Sí, sufrí. Clavo mi remo en el agua. Sí, sufrí. Sí, todos sufrimos. En el momento que iba a la entrega de premio estaba totalmente convencido que no me lo iban a dar. ¿Y si me lo dan? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Y ahí pensé, bueno, después de toda la polémica que había habido, me quedas cantando. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Chao. ¡Bravo! Gracias. Así llega la canción. Yo voy a cantar igual, viejo. Y aparte me subió el micrófono. Porque estaba puesto para Prince, que es un gran talento y muy chiquitito de altura. Yo le hice una reverencia. Y el Oscar es para... Jorge Drexler. Jorge Drexler. Espera, espera. Pero estamos llorando. Silencio. Fuera del backstage, agarré el brazo y le dije, esto es, digo, muy importante para mí y todo. Pero conocerte a vos es un premio increíble, le digo. Y me miró y dijo, ajá. Suéltame, hermano, suéltame, hermano. Pero sos un botón, Prince. Hablale a un padre del otro lado. ¿Es fácil para un padre entender que su hijo puede encontrar falopa? Sí. No es el problema. Pero yo voy a dar un consejo. A ver. Porque me parece que uno aprende a ser... Uno aprende. Nadie... No hay un libro que te enseñe a ser padre. No, claro. Yo, hasta que no llegan mis dos hijos a mi casa, yo no pego un ojo. Me escucho todas las sirenas, el ulular de las ambulancias, de los patrulleros. Voy, fui a buscarlos a la discoteca. Yo llegan mis pibes, lo primero que hago, le hablo. Y la mirada, la mirada no te miente. La mirada, ojo a ojo. Mirale la mirada. Olélo. Olé a vos. Olélo. 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 Olé a vos. Olélo. Olélo. Tirame el aliento. ¿Quién es quién en la cámpora? Uno de los temas de la noche. Sí, vamos a hablar, Marcelo, de este fenómeno, de la juventud kirchnerista. Son buenos o malos. Son buenos o malos. La cámpora es la nueva JP. Y ya nos metemos en el otro debate, ¿no? La cámpora, los jóvenes kirchneristas, decíamos, nacieron con Néstor Kirchner. ¿Cómo definiría la cámpora, Navarro, usted que está dentro del gobierno? Primero déjeme opinar de la escenografía. Parece más de Bailando para un Sueño que... Tenemos al excelentísimo jurado aquí presente, por favor. Esta producción, mirá. Están todos. La señora Graciela Alfano. Mirá. Me parece más de Bailando para un Sueño que... Me parece un bricolaje utilísima. Le quita seriedad el tema, pero bueno. A usted le debe servir. Y porque me parece que no ayuda. Me parece que no es serio. Lo que quería decir, me parece que... Corresponde. ¿Qué persona del mismo sexo te parece atractiva? No, pará, pará, pará. No seas mataputo. Estamos hablando... Bien, estamos hablando bien. ¿Qué tipo es Uy, este tipo es fachero? Tiene que ser argento. No, no entiendo, no entiendo. ¿Qué persona, qué tipo es Uy, este tipo tiene fachero? Claro, una Almeida, por ejemplo. No, pero no, no. Nos pregio Almeida todo, pero no lo miro como vos. No te gusta. Nos pregio, pero no le doy. ¿Recuerdas tu peor performance en el sexo? No, siempre digas. ¿Qué tipo es Uy, este tipo? ¿Qué tipo es Uy, este tipo? ¿Nunca tuviste que decir, es la primera vez que me pasa? No. No hiciste eso. Cuando estás en el rectángulo de juego, pero me refiero a una... Bueno, más que rectángulo, es un cuadrado de juego, ¿no? Una cama. Y la señorita está reticente y reacia a practicarte sexo oral. ¿Te enojas? La instasa que lo haga... ¿La obligás? ¿La obligás? No me gusta, además, el sexo oral. A mí no me gusta. ¿No te gusta el que te estés en el sexo oral? No, no, no me gusta. ¿Eso? ¿Te partú? ¿Te partú? No, no, es una declaración... ¿Te liquido? Claro que nunca la escuché. Mirá, no podés repreguntar porque quedás, viste... No le gusta el que le da a la sensual. Es verdad que cuando tenías 11 años, tu madre te dijo que le podías preguntar todo lo que quieras sobre sexo. Y vos le hiciste una pregunta sobre sexo oral que la dejó con la boca abierta. Es verdadero. Yo le iba a contar, pero la señora no se quedó con la boca abierta. Me contestó y picante. Yo no sé cómo formule esta pregunta y bajé por la escalera corriendo y le dije, mamá, no es una pregunta. Que la mujer, cuando le hace sexo oral al hombre, te traga el vino o lo escupe. Y mi mamá me dijo, eso va a gusto del consumidor.